Creo que ya conté muchas veces muchas anécdotas donde mi vida estuvo en riesgo o mi vida corrió peligro, de hecho muchísimas, casi el 90% se tratan de eso. Básicamente en esta anécdota les voy a contar como en una tarde cualquiera a manos de un remisero casi pierdo mi hermosa vida. Vamos a arrancar esta anécdota. Para poder empezar con esta anécdota y con esta historia de manera correcta tengo que abrir primero una línea de contexto, donde ustedes tienen que saber algunos detalles específicos para más adelante poder entender al 100% toda la historia. Esta anécdota sucede cuando yo tenía aproximadamente 15 años, 14, 15 años. No digo 16 porque se ponen jedes, entonces 14 o 15, ahí está bien. Igual lo estoy chamullando, probablemente tendría entre 14 o 15. Yo tenía, no es una enfermedad, pero sufría de una condición que por ahí mucha gente la sufre o alguien que en este momento esté viendo este video la sufrió alguna vez, una condición que se llama migraña, ¿sí? Migraña, para explicarlo fácilmente, es como una especie de dolor de cabeza, pero potenciado por 10, ¿me entendés? Es un dolor de cabeza extremadamente fuerte e insoportable. Obviamente esto es hereditario, a mí me vino de familia y prácticamente se me termina desarrollando la parte más horrible de esa condición. Entre los 10 y los 15 años fue la peor parte. Esos 5 años fue donde más sufrí yo de migrañas y tenía constantemente estos dolores de cabeza insufribles que no los podía tolerar. Prácticamente casi cada dos días tenía un episodio, era tremendo. Fue una época muy dura, posta, los dolores eran muy fuertes. A mí me agarraba una migraña y lo que tenía que hacer era automáticamente meterme en una habitación completamente oscura. No podía ver ni una luz, no podía ver un sonido, no podía volar una mosca, no tenía que haber nada que pudiera hacerme doler peor la cabeza. Tenía que estar en completo silencio y oscuridad hasta que mejorara. Y para colmo, yo no tenía ni p***ísima idea en esa época de que la migraña era migraña. Yo eso lo termino descubriendo después con algunos análisis y algunos estudios que me terminan haciendo y me diagnostican que eso era migraña. Principalmente para mí eran dolores de cabeza súper potentes y no tenía otra explicación más que esa. Después de muchas idas y venidas con médicos, neurólogos, tomografías computadas, todos los estudios que te puedas imaginar. Mi vieja lloraba en las salas de espera cada vez que me hacían un estudio porque creía que, no sé, que me iba a morir, viste, o que iba a salir el médico y le iba a decir, no sé, algo fatal, viste, tu hijo tiene tal cosa, viste, algo súper grave. Entonces fue muchísimo tiempo de no saber y de incertidumbre y de qué me estaba pasando, por qué cada dos días tenía estos dolores tan intensos. No se sabía qué me pasaba. Hasta que, bueno, en un momento un médico, no sé cuál, pero uno de tantos me dice, mira, esto que vos tenés se llama migraña, es hereditario, y se te va a ir pasando con el desarrollo hormonal. En algún momento de tu vida se te va a cortar, pero bueno, estás pasando ahora por la etapa más crítica, que son estos años que te va a doler constantemente y, bueno, la tenés que surfear, como diciendo, tenés que bancártela. Bueno, nada, básicamente cuando me tocaba una migraña lo que tenía que hacer era tratar de estar relajado en un ambiente muy tranquilo, ibuprofeno, paracetamol, algo de eso, y tratar de esperar a que se pase, darme baños de agua tibia para relajar, para descontracturar el cuerpo y que eso ayudara también a que el dolor de cabeza pasara. Bueno, era muy, muy intenso el tema, de verdad. Terminaba muchas veces vomitando, boludo, era muy grave. Si hay alguien del otro lado que lo tuvo alguna vez, me va a entender. La cuestión, entre todo este contexto, es que este médico que me diagnostica con migraña, me dice, algo clave que vos tenés que entender, que tenés que hacer para que estos dolores de cabeza sean menos, es que no podés comer nada, ni tomar nada que tenga conservantes. Esto me lo dice este médico, ¿no? Me da como esta premisa, me dice, nada que tenga conservantes. Me dice, cada vez que vos vayas a comer algo, agarrás el paquete, le lees los ingredientes, y si dice, sin conservantes o no contiene conservantes, vos eso lo podés consumir. Ahora, si dice que tiene conservantes, vos eso no lo podés consumir, no lo podés tomar, lo que sea. Si es líquido no podés tomarlo, si es alimento no podés comerlo, nada con conservantes, porque eso te va a disparar los dolores de cabeza. Entonces, de por sí ya, olvídate, chocolate, mayonesa, pati, jugo cepita, coca cola, todas esas cosas yo no podía. Básicamente, mi vida era un infierno, no solamente por los dolores de cabeza, sino porque encima ahora yo no podía comer ni tomar nada de lo que me gustara. Todo lo que fuera golosina, olvídate, yo no podía comer un chupetín, no podía comer un chicle, pues todas esas p*** serían conservantes y yo no podía consumir nada con conservantes. Básicamente, mi vida era una b***a. Me acuerdo una vuelta, estaban en mi casa comiendo hamburguesas de pati, viste, o sea, estaba toda la familia sentada en la mesa y habían hecho patis, y tipo, yo estaba como olfateando el pati, y el pati lo que más tiene son conservantes. Pero yo me moría por saborear un pati, y todos comían, y yo estaba ahí comiendo, no sé qué mierda estaba comiendo, rabanito, no sé, una lechuga, no sé qué mierda estaba comiendo yo, una mierda, viste, seguramente, todo por mis dolores de cabeza de mierda. Yo estaba ahí sufriendo, y sentía el olor a cangreburger que salía de los platos de los familiares míos, viste, y yo estaba ahí como, da un pedacito a la c*** de tu madre. No, hijo, vos no podés comer esto. ¡Qué sabroso estás! No podés comer, hijo, no podés comer. También había algo muy psicológico ahí, que era, tal vez si yo comía un pedacito de pati, no me iba a provocar dolor de cabeza. Pero como este médico ya me había condicionado mentalmente y me había hecho creer que cualquier cosa que tuviera conservantes me iba a disparar un dolor de cabeza, yo ya estaba psicológicamente sugestionado. Entonces por ahí iba a comer un pedacito de pati que en realidad no me hacía nada, pero yo ya, al saber que tenía conservante, iba a determinar que me iba a doler la cabeza, y me iba a terminar doliendo porque yo me lo provoqué psicológicamente a propósito. No sé si se entendió lo que dije, pero el que entendió, entendió. Tal vez ese pedacito de pati no me hiciera nada, pero yo como ya creía que me iba a hacer, me iba a terminar doliendo la cabeza. Ahora que saben este contexto de lo que yo padecía, migrañas, y de lo que no podía comer, cosas con conservantes, pasamos a la historia. En esa época yo tenía un amigo con el cual me veía bastante seguido, porque era un amigo que me había quedado de una escuela a la cual había dejado de ir, una escuela en Villa Ballester, Colegio José Hernández, creo que lo he contado en otra anécdota también. Un amigo que me quedó de esa época, que fue el único que me quedó, ¿no? Y bueno, fue un amigo que me perduró en el tiempo muchísimos años y nos seguíamos viendo muy seguido. Cuestión, este amigo me invitaba muy seguido a la casa, porque a pesar de que yo me había cambiado de escuela, teníamos muchísimo contacto. O sea, yo ya tenía por ahí otro grupo de amigos, otras cosas que hacer, otros planes, pero sin embargo, cada tanto había de por medio un llamadito entre él y yo, y esa amistad se mantenía y nos seguíamos viendo. Cuestión, un día este pibe me llama y me dice, che amigo, ¿tenés ganas de venirte para casa? Entonces yo le digo, mirá, o sea, la casa del pibe quedaba cerca de aquella escuela, ¿no? Entonces yo tenía que ir hasta ese barrio y como ya he contado otras veces, cuando yo era más pendejo, 13, 14 años, no era tan independiente, era muy pelotudo, era muy boludo, no sabía tomarme un bondi, no sabía irme muy lejos solo, ¿me entendés? Tal vez lo que estoy diciendo me está haciendo quedar como un imbécil, yo lo entiendo, ahora van a pensar, este es un pelotudo, o sea, es un terrible salame, no sabía hacer tres cuadras solo, y básicamente era eso, era real, o sea, no sabía irme muy lejos solo, me terminaba metiendo dentro de una villa y volvía todo cojiendo, ¿viste? Algo malo me iba a pasar. Después de más grande ya arranqué, ¿viste? Puna, andaba acá para allá, hola, ¿cómo andaba? Fiesta, fiesta con todas las minas, ¿ve? Fue otra cosa, más grande me puse más pillo, pero de pendejo, boludo total, un tremendo pete. Entonces, ir a la casa del pibe, era como, bueno, mirá, me tienen que llevar hasta allá, qué sé yo, era todo un viaje, pero lo arreglo, lo gestiono y esta tarde estoy en tu casa, perfecto. Corto el teléfono, el pibe corta y yo automáticamente voy a hablar con mi abuelo a ver si me podía alcanzar hasta la casa de este amigo. Consulto con mi abuelo, esa tarde yo tenía que estar en la casa del pibe y mi abuelo me dice, sí, no pasa nada, yo ahora termino de hacer acá unas cosas y te alcanzo hasta la casa, porque en realidad era una bolude, o sea, desde Villa Elina hasta Villa Ballester, no hay tanta distancia, o sea, hay una distancia, pero dentro de todo relativamente es cerca, no es tanto. Entonces, en auto lo hacés en un pedo. Entonces, mi abuelo me dijo, ahora te llevo, boludo, o sea, hago tres cosas, te llevo. Y mi vieja me escucha, hablando con mi abuelo, que me voy a ir a la casa de este pibe, me dice, hijo, lo único que yo te pido, o sea, tenés cuidado con el tema de los conservantes, porque era una época que era, yo estaba muy mamero, porque mi mamá también estaba muy encima mío por todo el tema de las migrañas, los dolores de cabeza y todo eso, que mi vieja pobre estaba creída de que yo, no sé, me iba a agarrar una CV mañana y me iba a morir, porque algo neurológico tenía. Mi vieja no podía entender que eran dolores de cabeza y nada más. Mi vieja creía como que yo me iba a explotar una vena adentro del cerebro y me iba a morir, ¿viste? Entonces, se hacía como unas tremendas películas y todo el tiempo que estaba encima mío a ver si yo estaba bien. Entonces, me dice, hijo, lo único que te pido, por favor, o sea, tenés cuidado con los conservantes, nada de lo que, o sea, preguntá todo, hijo, o sea, nada de jugo, nada de Coca-Cola, o sea, agua con la comida, o sea, todo, nada de, ya sabés, hijo, nada de pati, nada de salchicha, nada de todas estas cosas envasadas, empaquetadas, nada de lo que está envasado el vacío, nada de todo eso, hijo, ya sabés, hijo, por Dios. Sí, mamá, sí, tranquila, ya sé, no, nada con conservante. Bueno, pero, pero, pregunta, hijo, o sea, ¿van a comer? Preguntale, ¿esto tiene conservante? Y si no, sabe, que se fije en el paquete, hijo, pero por favor, nada con conservante. Sí, mami, sí, 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 pum, agarro, me voy a la mierda con mi abuelo y me llevo hasta la casa del pibe. Llego a la casa del pibe, hola, ¿cómo andaba? Pum, qué sé yo, yo siempre en la cabeza con el tema de los conservantes, tratando todo el tiempo de no consumir nada con conservante. Principalmente, no tanto por lo que me decía mi vieja de tener cuidado con los conservantes, tener cuidado con los conservantes, por mí, boludo, porque yo no quería pasar por el dolor de cabeza, porque era horrible, yo mismo no quería pasar por esa situación. Entonces, estaba todo el tiempo yo, me ofrecían un caramelo y dirán, no, no, dejá, gracias. O, che, ¿vamos a tomar una gaseosa? No, no puedo tomar coca. O, che, ¿vamos a comer un pancho? No, no puedo, amigo, comer salchicha, ¿entendés? No puedo comer embutido, no puedo comer nada, no podía nada, nada podía. Entonces, estaba todo el tiempo yo a la defensiva, alerta de guarda, a ver si esto tiene o no tiene conservantes. Cuestión, pasó la tarde, jugamos a la pelota, hinchamos los huevos, fuimos, vinimos, rompimos la bola todo el día, hasta que llega la hora de comer en la casa del pibe. Y ahí es donde se pone el momento más crítico. La familia del pibe sirve la comida en la mesa, yo me siento en la mesa, no me acuerdo exactamente lo que había para comer, no me acuerdo, pero me acuerdo patente, patente que me sirven un vaso de jugo tan de naranja. Era jugo tan de sobre, y yo tengo la enseñanza, o sea, esto pueden pensar que soy un p***tudo, como no, pero yo estoy educado de una forma, y a mí se me educó siempre de la misma manera. Yo cuando voy a comer a la casa de alguien, yo no pregunto lo que me pone en el plato o lo que hay en la mesa. Yo como lo que se pone en la mesa, punto. A mí me educaron así. No se pregunta lo que hay para comer, no se cuestiona, ni se pide que se cambie, no te gusta, comes igual y cerrás el orto, y qué rico estuvo señora, muchas gracias. Esa es la educación que a mí me dieron, las cosas se hacen con educación y se respeta la comida que hay en la mesa. Entonces, me sirvieron la comida, me sirvieron el jugo tan, y el jugo tan, el de polvito, tiene conservante. Tiene conservante y tiene una banda de conservante. Entonces, ¿qué pasaba? Me lo sirven y yo digo, no puedo tomar esto, o sea, no lo puedo tomar, pero tampoco no puedo no tomarlo, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque quedó mal con la familia, quedó como que estoy despreciando lo que me sirvieron. Entonces, decido, entre esa dicotomía que tenía en el momento de quedar bien con la familia, pero después sufrir el dolor de cabeza, o quedar mal y no sufrir el dolor de cabeza, elijo la opción a, y digo, bueno, quedo bien, cumplo, trato de tomar sorbitos chiquitos, y capaz que no me hace nada, por las dudas, tomo poquito, la piloteo, veo como la piloteo. Entonces, no me acuerdo, como te dije antes, lo que había para comer, pero me acuerdo claramente del jugo tan, que ya lo vi y le tenía idea. ¿Viste cuando vos ves algo y decís, ya solo con verlo decís, esto me va a hacer mierda, esto me va a caer como el orto, o comer eso me va a dar acidez, o me va a caer mal? ¿Viste cuando algo ya solo con verlo te da una sensación de que te va a hacer mierda? Yo ver el jugo tan, ya podía sentir el dolor de cabeza entre las dos sienes de mi cráneo, ya podía sentirlo. Veía el jugo y era, esto me va a doler como la verga. Entonces, intento dar pequeños sorbos, que yo ya veía igual que me miraban como, ¿Qué hace este per... ¿Viste? Porque ya estaba como... Está riquísimo. Entendí, tipo, ya veía que me miraban como, che, bueno, ¿Estás bien? ¿Viste? O sea, ¿Querés otra cosa? No, 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 está bien. No, pero seguro, ¿Te gusta? Sí, sí, está riquísimo. Y ya, ¿Viste? Como que me estaban viendo como que yo estaba comportándome raro. Cuestión, pasó lo que les expliqué antes. ¿Tomé jugo tan? Sí, tomé. ¿Tiene conservante? Tiene una banda. ¿Tomé mucho? No. Tomé de una copita chiquita de vaso que me habían servido, habré tomado menos de media. ¿Pero qué pasó? Pasó lo que les expliqué al principio. Cuando a vos te meten algo en la cabeza, tal vez si yo no hubiera estado pensando en que ese jugo me iba a traer dolor de cabeza, me lo hubiese tomado todo, y aún teniendo conservantes y todo, no me hubiese pasado nada. Pero como yo ya estaba con la idea de que ese jugo me iba a hacer p***, terminó pasando eso. No pasaron más de 15 minutos que ya me dolía la cabeza de que se me partía. Evidentemente no fue el jugo, porque es imposible que en 15 minutos ya te esté detonando la cabeza. Fue más psicológico que otra cosa, porque yo ya estaba con el cerebro súper lavado por los médicos de que si comes algo con conservante o tomás algo con conservante, te va a doler la cabeza, te va a doler. Entonces, claro, era tanto lo que me habían lavado el cerebro que era tomar un sorbo de jugo y ya me dolía la cabeza. Ya estaba convencido que me dolía la cabeza. Entonces me agarró un dolor de cabeza literalmente fatal. Me estaba muriendo de dolor y claramente le digo al pibe, amigo, me voy a mi casa, no puedo más. No, vos sos un mamero de mierda, te querés ir a tu casa porque te querés ir a estar con tu mamita, no sé qué. Le digo, no, boludo, se me parte la cabeza, man. Me quiero ir a mi casa, de verdad. Y, boludo, ¿pero qué pasó? Si estábamos comiendo re tranquilo. Boludo, me duele la cabeza. Yo no le contaba a nadie el tema de las migrañas, ¿me entendés? No es que yo iba por la vida diciéndole a todo el mundo, vos sabés que yo tengo migrañas, ¿no? O sea, soy un tipo que tiene unos dolores de cabeza bárbaros, ¿no? Es tremendo lo que me pasa. Yo no se lo contaba a nadie. Entonces el pibe no entendía un carajo. Yo le explicaba nada más que me dolía la cabeza. Y para el pibe un dolor de cabeza no es para tanto. Pero para alguien que tiene migrañas es tremendo. Entonces yo le explicaba, amigo, se me parte la cabeza. Me quiero ir a mi casa, acostarme en la oscuridad y no escuchar la voz de nadie. Me estoy muriendo. Tanto le expliqué que le dijo a la madre, bueno, el maricón este se quiere ir, chupame la p***. Le digo, boludo, sí, me quiero ir a mi casa, dale, dale, no sé qué. Bueno, la madre agarra y dice, bueno, vamos, vamos, que yo tengo acá una remisería cerca que es amiga y vamos a buscar un remise ahí, no sé qué, como para llevarme más rápido. Porque si nos teníamos que ir en Bondi, qué sé yo, llegaba dentro de 40 minutos a mi casa, ¿me entendés? Y ya se me explotaba el cerebro, vomitaba 15 veces, me moría en el camino 4 veces, resucitaba y me volvía a morir. Entonces era, vamos en remis, llegamos más rápido y listo. Cuestión, vamos hasta la remisería amiga de la mamá de mi amigo y pedimos un remis. Y acá viene la parte por la cual expliqué todo este contexto y llegamos a esta situación. Acá es donde mi vida queda en manos del remisero. La madre le pide el auto al tipo en la puerta de la remisería, le dice, ¿tenés un coche? Sí, bueno, dale, mirá, estoy en una urgencia, el pibe tiene que llegar a la casa, se siente mal, tiene que llegar rápido, no sé qué. Sí, sí, ahora lo llevamos. Sale un pibe, tendría aproximadamente 30 años. Gordito, alto, viste, un chabón joven, pero pendejo, pendejo. Se sube, no era un falcon el auto, pero era como si fuera un falcon, un auto viejo, alargado, como un dorado gastado, viste, un color mierda, color diarrea. O sea, el auto todo hecho p***. Y entonces el chabón dice, vamos en este. Y yo digo, bueno, vamos, qué sé yo, si esta mierda arranca, llevame a mi casa, viste. A ver si primero veamos si arranca, después si arranca, llevame. Subimos el auto y el chabón empieza primero. Cuando el chabón sube, ya lo noto raro. Al remisero. La madre se sube adelante, yo quedo atrás. Mi amigo no me acompañó de la bronca. Mi amigo se quedó en la casa recaliente solo porque yo me fui. No entendió nunca que me sentía mal. Fue como vos sos un f***, te vas porque sos un mamero. No, me duele la cabeza, chúpame la p***. La madre adelante, el remisero, yo atrás. Yo que se me rompía la cabeza y el remisero... Un auto viejo, de esos que hacen mucho ruido. Y pasaba la caja de cambio. Y yo atrás, boludo, que me explotaba el cráneo. Y era la c***. ¡Tu madre arrancá! Y el chabón arranca, ¿no? Arranca y yo cuando arranca, ya lo veo al tipo que venía bocón. Venía, pero no bocón mal. Bocón de que hablaba mucho. Estaba nervioso, estaba como alterado, ¿no? En el momento, yo con 14, 15 años, no sabía lo que es alguien que estaba merqueado. Hoy te puedo decir que ese chabón estaba recontra Duracell. Estaba más duro que un alfajor de cemento, ¿me entendés lo que te digo? Pero en ese momento, no sabía darme cuenta. Entonces, el chabón venía ya a la madre de mi amigo, hablándole a pleno. No paraba un segundo. Yo me he dado cuenta que la madre de mi amigo le quería contestar y el chabón este le hablaba arriba. Era como que no le permitía ni que le contestara. Era como... No, porque este auto es de mi viejo, ¿entendés? Y mi viejo me lo prestó. Yo ahora agarré el laburo. No estoy hace mucho laburando. Pero ahora que agarré el laburo, yo ahora voy a estar mejor. Porque yo tengo una nena, ¿viste? Y ahora... Y yo tenía que laburar. Y mi viejo me consiguió este laburo y yo ahora lo iba a meter con todo, no sé qué. Y no paraba, no paraba. Estaba recontralterado. Yo atrás, que tenía la radio, los parlantes de mierda de la radio que el chabón había puesto, no sé qué mierda, ¿me entendés? Creo que cumbia, no sé qué había puesto. Que me sonaba acá, el loco hablando ahí adelante a mano poder, pa, 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 pa. Y yo, entre el sonido del falcón ese... La cumbia del fondo y el forro este hablando, mi cabeza era un zamba, amigo. Me estaba muriendo. Yo necesitaba oscuridad y silencio. En un momento me doy cuenta, a pesar del dolor de cabeza y toda la situación que yo estaba sintiendo, empiezo a mirar para afuera y empiezo a ver que las casas y los potes de luz y qué sé yo empiezan a pasar a una velocidad un poco rápida. ¿Viste? Como que el chabón estaba yendo más de lo normal fuerte y era barrio, no era una avenida, ¿me entendés? Que vos podés ir a, qué sé yo, a 80, a 70, ¿viste? Una avenida que podés encarar un poco más de velocidad. Y yo veía las casas bastante rápido, ¿viste? Y digo, este loco va a chocar. Porque aparte el tipo no solo iba rápido, sino que iba exaltado y hablando a las masas. Entonces, no estaba ni prestando atención al camino, estaba acelerando una banda, mirando a la madre de mi amigo, charlando completamente eufórico y eso iba a terminar mal en algún momento, ¿me entendés? Entonces, empiezo a sentir miedo, boludo, empiezo a sentir miedo y empiezo a decir, esto va a terminar como el orto. Entonces, le toco el hombro a la madre de mi amigo, me dice, sí, ¿qué pasa? Me dice, no sé qué. Le digo, mirá, le digo, tampoco es tan urgente. Le digo, me siento un poco mejor. O sea, trato de mentirle en el momento. ¿Para qué? Para que ella le comente al remisero, che, tranqui, vamos más despacio, igual el pido está mejor. Porque yo calculé en mi cabeza que este loco estaba andando a las chapas porque, como escuchó al principio que era una urgencia en la puerta de la remisería, dije, este loco se está apurando por eso. Entonces le digo, si querés vayan más despacio porque igual me hace doler la cabeza que vaya tan rápido por los pozos, por los badenes. Entonces le digo, mejor vayan un poco más tranqui. Entonces la mamá de mi amigo le dice, mirá, podemos ir un poco más lento porque se siente un poco mejor, igual no hay tanto apuro y aparte la velocidad le está haciendo retumbar un poco la cabeza, los pozos, la música. Si querés podemos bajar un poco la velocidad para que no le haga peor. Igual él está mejor, ahora está mejorando. El chabón la mira, a la mamá de mi amigo le dice, sí, sí, no hay problema. Sigue acelerando mientras le habla y cuando vuelve a mirar para adelante, pega una frenada y de repente un coche que venía de mano izquierda, nosotros justo pasando la esquina, el pibe te clava la frenada y el otro coche que venía a los gomazos le rompe toda la trompa y lo hace pija. Nosotros tres adentro del auto hicimos esto. El auto quedó volcado hacia el cordón de la derecha, hacia la esquina, digamos, del lado derecho y todas las ópticas y toda la trompa del auto voló directamente. No te digo que le arrancó el cacho, pero que le arrancó las luces y le arrancó toda la parrilla delantera al coche se la hizo recontravolar. El otro auto termina frenando en la otra esquina recién y nosotros quedamos estancados todos hacia la derecha así, adentro del auto ese de mierda, completamente tembloroso así, paralizado, temblando, amigo, temblando. ¿Sabés qué? En ese momento me olvidé el dolor de cabeza, me olvidé que me quería ir a mi casa, me olvidé de que necesitaba oscuridad y silencio, me olvidé de todo, estaba temblando, temblando, no me moví un centímetro. El chabón este, el que manejaba, se levanta, amigo. ¡No! 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 Se pone loco, se pone doblemente eufórico. La mamá de mi amigo que no sabía qué hacer me dice, bajate, 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 como diciendo, este pibe está recontra loco. Me dice, bajate ya, bajate. Se baja el otro loco. ¡No! ¡No! ¡Mi viejo me mata! ¡Al auto de mi viejo! ¡Mi viejo me mata! ¡La co... de tu madre! Le gritaba al otro loco que estaba en la otra esquina, había frenado. El pibe este, el dueño del auto, lo empieza a correr al dueño del otro coche y el dueño del otro coche que ya estaba a una cuadra de distancia porque había frenado allá en la otra esquina, mete primera y siguió, man. ¿Me entendés? Porque no había en esa época cámara en las esquinas, no había nada, el choque no lo vio nadie, era un barrio, pasaban tres personas, no lo vio nadie el choque. El otro loco cuando vio que venía corriendo el flaco este, dijo, no vemos, metió primera, siguió de largo y el otro coche se escapó, se escapó a la mierda, listo, no se fijó si alguno de nosotros adentro se había lastimado, no pidió seguro, no pidió un carajo, se fue a la recontra p*** y este loco gritando en el medio de la calle, amigo. ¡Mi viejo me mata! El auto de mi viejo me dieron el laburo hoy, loco, me van a echar, yo no puedo pasar peto, loco, yo tengo una nena, tengo que laburar. Entonces, viste, nosotros ahí afuera, loco, calmate, no sé qué, la madre diciéndole, calmate, flaco, tranquilo, no sé qué, pará, que llamo a mi viejo, lo llamo a mi viejo, no sé qué, el loco ya saca un celular, empieza a llamar al padre, no sé qué mierda, yo mirando los pedazos de vidrio por la calle, un desastre, amigo, un desastre, lo que había pasado, un desastre, el choque fue prácticamente imperceptible, en el sentido que yo no logro darme cuenta de lo que va a pasar, el chabón mira a la mina y cuando gira la cabeza, ya estábamos en el medio de la calle, donde estábamos regalados para que el otro nos choque, si estábamos 3, 4 centímetros más adelante, a mí no me iba a pasar nada, pero al conductor y a la mamá de mi amigo se la ponían hasta las muelas, tuvimos esa gracia de Dios, boludo, de que el chabón clava los frenos, 10 centímetros más atrás y cuando el otro viene a los gomazos le come toda la trompa al auto, ya te digo, una diferencia de 10, 15 centímetros y al conductor y a la mamá de mi amigo los hacía garcha, los hacía garcha, no pude darme cuenta de nada, yo lo único que sentí en el momento es el impacto, el sonido, el auto que hace o sea, de estar así de frente hace se corre así, terminamos todo así para el lado derecho, lo único que sentí, y el golpazo, el impacto de que le come toda la trompa, viene a las masas, y le come toda la trompa, cuando bajo ya veo el desastre, los vidrios, las ópticas, la parrilla, el auto, todo destruido, una de las ventanillas del lado derecho, del lado de la madre había reventado, un espejito, o sea, volaron vidrios por todo el lado, un desastre, el auto ahí detonado, encima un auto viejo, una escena de terror amigo, me quedo así, la madre me dice, quedate acá, trata de hablar con el flaco, calmarlo, el chabón llamando al padre, re sacado, yo diciendo loco, me quiero ir a mi casa, pero también quiero zafar de esta situación, que se yo, y en un momento, la madre de mi amigo le dice al tipo, bueno mira, hagamos una cosa, tirate al borde, quedate tranquilo, llama a tu papá, yo me voy a llevar a este chico a la casa porque está en una urgencia, se siente mal, lo tengo que hacer llegar a la casa, vos quedate acá tranquilo, trata de llamar a alguien que te lleve el coche y a tu papá, y el chabón como que se pone loco, se retoba amigo y dice, no, 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 vamos a terminar el viaje, yo lo llevo hasta su casa, insistía en que volvamos a subir al auto y él nos llevaba, y era como, primero, no sabemos si el auto está vivo, y segundo, no quiero volver a subir ahí, ¿me entendés? es un peligro tu auto y vos, ma, o sea, es poner mi vida de vuelta en tus manos, imposible, no va a suceder, entonces veo que la madre de mi amigo está asustada, y más como que el loco parecía medio psicópata, ¿viste? era como que, no se vayan, esperen, esperen, vamos a hacer una cosa, suban de vuelta, yo les termino el viaje, les termino el viaje y los llevo hasta la puerta de su casa, por favor, no se vayan, como que estaba loco, como que él quería terminar el trayecto, ¿viste? como, no puedo fallar, si fallo en este viaje, mi papá me echa, ¿viste? no sé que playaría en su cabeza, pero flaco, acabás de chocar, quedate tranquilo, después le explicás a tu papá, no, 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 no se vayan, suban al auto, suban, no, mirá flaco, tranquilo, le dice la madre, vos, no te preocupes, nosotros nos vamos en colectivo, vos, arreglá este tema con tu papá, que se yo, suban al auto, se los pido por favor, voy a perder el laburo, se los pido por favor, déjenme llevarla a su casa, yo, estaba en las manos de la madre del pibe, yo tenía 14 años, yo me podía agarrar ahí y decir, chúpenme los huevos, me voy por mi lado, nos vemos en Disney, si vos te querés subir, negra, a subir al auto, este momento ustedes estarán pensando, pelucudo, por qué te volvés a subir al auto, no, sos idiota, acaban de tener un choque de la con la madre, por esta distancia, no murió alguien, y vos te volvés a subir al auto, sí, así es, me volví a subir, qué vamos a hacer, el que boludo es boludo, nos sentamos dentro del auto, un olor boludo a plástico quemado, o sea, no sé si se estaría quemando algo, no sé, no me olvido más la baranda, el chabón tipo lo prende así y increíblemente el auto prende, o sea, se ve que el choque fue, que le agarró la trompa, evidentemente no llega a romperle nada que le perjudique el encendido o el andar y el auto prende, en ese momento ahí la madre ya caliente y con bastante carácter, le dice, lo único que te pido, llévanos tranquilo, ya antes, viste, cuando estábamos andando rápido, la madre como que le decía, mirá, si podés bajar un poquito la velocidad, después lo que pasó fue tipo, lo único que te pido, llévanos tranquilo, sí, no, yo le pido disculpas, esto hay que solucionarlo, mi viejo me va a matar, pero permítanme terminar el viaje, porque me voy a quedar sin el laburo, cuestión del chabón, lo único que quería era terminar el viaje, amigo, a pesar de que había chocado, a pesar de que habíamos sufrido el impacto del choque, el auto estaba detonado toda la trompa, el chabón quería terminar el viaje, para no perder el laburo, le hicimos la segunda, de que nos lleve, ahora sí, era el chabón un algodón, arriba del auto, amigo, despacito, viste, lento, todo tranquilito, así, llegamos hasta mi casa, sanos y salvos, de ojete, ahí no murió una persona esa tarde, de puro ojete, porque te digo la verdad, era una diferencia de 10, 15 centímetros, y uno se moría, sobre todo él, que era el que estaba regalado, porque el auto vino del lado del conductor, no murió alguien esa tarde, de pura casualidad, llegamos sano y salvo a mi casa, bajo, la mina se baja, le paga, y termina entrando a mi casa, el remisero se va, el tipo ese yo no lo volvió a ver nunca más, no sé si perdió el trabajo, no sé si el auto lo cagaron a pedo, por lo que pasó con el auto, si el padre lo echó, no supe más nada, ni pregunté nunca más nada, pero la mina se bajó ahí conmigo, no se fue con el remisero hasta su casa, se bajó ahí en mi casa, y me dijo, no me podés pedir otro remis desde tu casa, desde acá, y que me lleve, porque la mina no se quería ni volver con el loco, la mina se termina tomando otro remis desde mi casa, y se termina yendo, de paso le explicó a mi vieja que, bueno que a mí me dolía la cabeza, y qué sé yo, y me deja en mi casa, llevo a mi casa, mi vieja me pregunta qué pasa, qué sé yo, le explico, mami mirá, me dolía la cabeza, tomé jugotán, te dije hijo, te dije que no tomara jugo, ni nada, que tuviera conservante, mira que te lo expliqué, le digo, sí mami, pero pasó algo, no, pero vos no entendés, estás jugando con tu salud, porque yo te expliqué, que no comas nada con conservante, ni tomes nada, por eso te volviste, te doy la cabeza, estás bien, querés un ibuprofeno, vamos a acostarte, hijo mamá, escuchame, hijo por Dios, te va a reventar una vena, mamá, casi me muero arriba del remí, ¿cómo que casi te morí arriba del remí? Sí mamá, veníamos con el remicero, el remicero venía recontra loco, venía hablando todo el tiempo, no paraba de hablar, la música al palo, a la chapa por calles así de barrio, de repente el tipo acelera, y en una esquina viene un coche de frente, le rompió toda la trompa al auto, terminamos en un costado contra el cordón derecho, chospita, casi me muero, casi nos hacemos mierda, mi vieja se queda pálida, no entendía nada, le chupó un huevo el dolor de cabeza, le chuparon un huevo los conservantes, la vena que me iba a explotar en la cabeza, supuestamente, se cagó en todo, quedó completamente paralizado, y me dice, ¿cómo que así se mueren en el remí, boludo? Me dice, es la última p*** vez en tu vida, que te tomas un remí que no sea de confianza, le digo, es que supuestamente era de confianza, me chupó un huevo, nunca más te tomas un remí que no sea de confianza, de nuestra confianza, y ese fue literalmente el último día, que me tomé un remí que no sea de la remisería, que era del barrio nuestro, después cada vez que iba a algún lado, me volvía siempre en Bondi, y ahí aprendí a ser más independiente, porque aprendí a las calles, aprendí a dónde bajarme, y ahí me empecé a independizar un poco más, y me empecé a convertir en un hombre nuevo, y muchísimo más libre, porque ya no utilizaba remises todo el tiempo, sino que ahora me tomaba los colectivos, está bien, sí, un colectivo también puede chocar, pero bueno, si choca nos matamos todos, ¿no? ¡Ay qué lindo! Antes de terminar esto, quiero terminar la historia, contándoles una buena noticia, al parecer el tema de los conservantes, sencillamente, lo que voy a decir va a ser horrible, porque van a pensar, uff la pasaste re contra re mal al pedo, el tema de los conservantes, evidentemente fue simplemente algo exagerado, de parte del médico, cuando yo cumplí más o menos 18 años, las migrañas desaparecieron completamente, hoy tengo 30, y les puedo decir que hace más de 10, 15 años que no sufro migrañas, o sea, cada tanto a veces, alguna vez tengo un dolor de cabeza, pero de los normales, o sea, ni siquiera es fuerte, se me termina yendo solo, o tomando un poco de agua, y simplemente se me va, hace más de 10, 12 años que no tengo un dolor de cabeza, de migraña, o sea, que las migrañas sencillamente se terminaron yendo solas, en una época de mi vida desaparecieron, y después cuando las migrañas desaparecieron por completo, yo seguí comiendo cosas con conservantes, y nunca más me pasó un dolor de cabeza, entonces, todos esos años que yo estuve evitando los conservantes, y perdiéndome de comer hamburguesa, de comer salchicha, pancho, coca-cola, gaseosa, todo lo que me perdí, nesquiz, yo tenía que tomar la leche blanca, amigo, no le podía poner nesquiz a la leche, por los conservantes, todo ese tiempo que evité los conservantes, y estuve comiendo como si fuera un jubilado de 79 años, fue renal pedo, porque los conservantes no me hacían nada, así que básicamente, todo ese tiempo, de perderme riquísimas comidas y bebidas, no tuvo ningún sentido, porque las migrañas se terminaron yendo solas, así que moraleja, la con*** de mi vieja, nos vemos, chau chau, mía calita, mía calita, quiero que sea mía, 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 soy lo primero que pienso, cuando empiezo el día, mía calita, quiero que sea mía, mía, mía,